hola gente este es el segundo día de esta aventura ay este dormí a gusto sí pero súper ardida toda re quemada y pues según según yo ya me arreglé ahorita vamos a ir a visitar playa linda entonces ya no más esperar a este a que sea la hora para que para este para subirnos al autobús e irnos miren chicas aquí está el jeremia el haya con su teléfono de este lado está el esposito y acá está el el whatever estamos viendo las caricaturas como ven y ahorita por allá les bloqueo estoy dudosa en el día de hoy meterme al agua no sé si se meterme o no pero yo creo que sí igual ya este el último día porque esta aventura dura dos días este está bien porque cuando estamos ya como en el tercer día ya estamos así como que cansados y ya lo que queremos es llegar a la casita entonces pues miren miren ahora me puse este vestidito dando toda requemadísima pero ahorita el esposito ya compró un un gel que es este es es antes para ver a ver a ver a ver qué es que es un gel que hagan de cuenta que se mezcla la piel y te quita las dos y está muy padre ya me lo puse la verdad es de aloe vera y de aloe vera entonces me lo puse y la verdad si se siente fresco no se siente así que te armas y no es caro la verdad está a buen precio ahorita se los enseñamos porque ya lo ya lo alzamos ya lo alzamos chicas entonces pues ahorita les bloqueo por allá a ver cómo nos la pasamos pues no lo estamos pasando bomba ayer llegando de la playa nos metimos todo el rato a la alberca el agua se sentía bien rica y lo que me gustó esta alberca es que tiene para gente grande y del otro lado el chapoteadero entonces no la pasamos muy bien nada es que no me no pude grabar chicas porque me da miedo de que el teléfono ahí como que de repente se me fuera a mojar y más en la área de los niños porque que los niños se avientan y hacen un mojadero entonces no me quise exponer a esa situación y yo sí pude dormir no sé ustedes y eso que no hemos estado tomando consejos cabrón en tus sueños en tus sueños soñador como van chicos bien 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 muy bien hay un raspadito vamos para donde y no oye porque estaba yendo música a dónde vamos a ir a la playa la linda que linda no tiene ni madre y nos vemos ya no me das pena que me ¡Gracias! 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 El esposito Bien maltratado por la vida, bien maltratado, ah como trabajo, discúlpenme, ya me lo merecía después de tres años, ¿después de tanto estrés? ¿Y el whatever? ¿Qué pidiste papi? Oh, fajitas de pollo, frijolitos, arroz, oh muy bien, y razzelux. ¿Es aguacate? ¿No te gusta el aguacate? Nunca le hago bien. Acá ahorita lo, ven. Déjame comerlo, ya luego me como lo que yo. ¡Qué rico! ¿Y mi chela? ¿Quién me lo odia? Con el de este, ¿no la puedes destapar con una cuchara? ¡Ojo! ¿Yo la puedo destapar con los dientes? Yo sí puedo, cuando era soltera, yo lo destapaba con los dientes. No, no, ahora hablo con los dientes. Sí, en la parte de atrás, ¿no? Hola iguanita. No, hoy tiene su collarín acá, mira. Es un chalequito, trae chalequito, mire. ¿Han un chalequito? Digan, no, no es real, pero yo siento real. Aquí no, no te hacemos fácil. No, esto es una transformación. Porque tenemos variedades de cosas. Ah, como sufro. Maltrato. Me pegan. ¿Por qué? Mi mamá me pegó. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez de cámaras decía que no le gustaba tomar y cuando se pone a grabar, yo sí tiene que tomar. Vos precios, vos precios amigos. Es para que vean que sí disfrutan. ¿No recuerda, amigo? Yo puedo todos los días. Una vez al año no hace daño. ah que marquitos como sufre marquitos tu cara que no estoy grabando no yo pensé que estaba haciendo en vivo no yo pensé que estaba haciendo en vivo no puedo ya me hacía los favores no 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 ya vamos de regreso a Morelia este con la piel que quema que quema compramos este miren este es un gel post solar con aloe vera regenera nutre hidrata y alivia y si si como que te lo pones y se siente fresquecito y se te quita un poquito el ardor y aquí vamos todo recamado el esposito y ahí van los niños comiéndose una nieve entonces pues ya ya hasta aquí se terminó la aventura y ya nos vemos en la casa bye bye he re 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video